José Rojas Méndez del Partido Liberación Nacional fue electo alcalde del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Tiene 40 años de edad y estudió Administración Educativa y es quien a partir del 1 de mayo asumirá las riendas de la municipalidad. Afirma que pasadas las elecciones piensa ahora en un cantón que necesita de mucho trabajo en equipo. Por esa razón considera que los colores políticos se tienen que guardar y trabajar en consenso para que Buenos Aires salga adelante. Rojas afirma que es fundamental trabajar de la mano con los regidores, pues es en el seno del Consejo Municipal en donde se toman las decisiones más importantes en cuanto a proyectos. Precisó que nada se hace si uno jala la cuerda para un lado y otros para otro lado, que no importa qué partido político presente la propuesta, siempre y cuando genere desarrollo y que permita mejores opciones para el cantón. Después de que pasara la elección necesitábamos tener amigos. Si nosotros entrábamos en una confrontación con los compañeros íbamos a tener problemas para poder llegar a acuerdos. Entonces, ¿qué puedo decirle? Bueno, vamos a trabajar, vamos a buscar un consenso, vamos a hacer del Consejo Municipal un equipo de trabajo y no fracciones de partidos políticos. Yo le he dicho bien claro de que ya la campaña política pasó, ya yo me quité mi color político y ahora me he puesto la bandera de mi cantón. ¿Por qué? Porque definitivamente una de las cosas que ha tenido Buenos Aires en la situación que está no es porque el actual alcalde sea malo, sino porque existe un fanatismo político. Cuando los fanatismos políticos gobiernan los consejos municipales, lo que se produce es el retraso en el desarrollo de cada cantón. El no alcalde se encontrará con varias situaciones a resolver cuando llegue, como por ejemplo el tema de la basura. Buenos Aires no tiene actualmente un lugar para el depósito de los desechos, por lo que tiene que trasladarlos hasta Osa. Este es un tema prioritario. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de que el consejo municipal esté bien, o sea, poder tener consenso. Cuando el consejo municipal tenga consenso, podemos buscar acuerdos importantes para solucionar esos problemas, porque el problema de la basura es un tema de financiamiento. O sea, tenemos que buscar el financiamiento para poder hacer un relleno sanitario en Buenos Aires. Algo que nos permita a nosotros no estar mandando la basura a Osa, sino que nos permita hacerlo ahí. Pero no puedo hacerlo si yo llego buscando protagonismo. A mí no me interesa figurar, me interesa que las cosas se hagan. Entonces, por eso estamos haciendo equipo de trabajo desde allá, para poder buscar fácilmente, sin ninguna traba, sin oposición, los recursos necesarios para poder ejecutar ese problema que tiene Buenos Aires actualmente. El tema de que Buenos Aires es un cantón lleno de territorios indígenas, indica el electo alcalde. Es un privilegio, pero hay muchas necesidades. Pero es una gran fortaleza. O sea, si nosotros tenemos la capacidad de convertir esa parte negativa en algo positivo de los sectores indígenas, va a ser positivo. Claro, hay muchas necesidades. Buenos Aires está en el puesto 80 en el desarrollo de índice de desarrollo humano. Pero tampoco eso puede ser algo negativo. O sea, tenemos que utilizarlo como una de las estrategias para poder buscar los recursos en el Ejecutivo para poder desarrollar Buenos Aires. Tiene otro problema, que es la falta de organizaciones comunales organizadas. Buenos Aires carece de organización comunal y las que hay no están totalmente actualizadas con la ley o a derecho con la ley o idóneas con alguna institución pública. Por lo tanto, tenemos que fortalecer eso. Buenos Aires es el cantón número 3 de la provincia de Punta Arenas y la número 4 en extensión territorial en el país, que incluye 9 distritos. Su cabecera de cantón es Buenos Aires. La economía está dominada por el turismo y el cultivo de la piña. La economía está dominada por el turismo.